Dos candidatos del Partido Acción Nacional se registraron ante la instancia correspondiente. En punto de las 9 de la mañana, en el Consejo Distrital Nº 4, acompañada por amigos y familiares, Rosario Jiménez presentó la documentación necesaria para oficializar su candidatura. Mi campaña es una campaña de propuestas. Soy una mujer joven, soy diferente. Estamos con toda la energía, con las ganas de ayudar, somos honestas, somos trabajadoras. Nos ocupamos lo que es los grupos sociales. Yo siempre he trabajado en coordinación con los más desfavorecidos de una forma gratuita. Asimismo, hizo lo propio, pero por el Distrito Nº 3, Carlos Pepi, en la Junta Distrital correspondiente. El aspirante registró su candidatura con la compañía de sus seguidores. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.